En celebraciones del día 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En esta jornada especial, reflexionaremos sobre la tragedia de las desapariciones forzadas y nos solidarizamos con las víctimas y sus familias. Es un momento para recordar la importancia de la justicia, la verdad y la búsqueda de los seres queridos desaparecidos. El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas nos invita a enfocarnos en una problemática que afecta a comunidades de todo el mundo. La desaparición forzada es un acto cruel y violatorio de los derechos humanos, en el cual individuos son detenidos, secuestrados o confinados en contra de su voluntad y su paradero es ocultado. Esta práctica causa un inmenso dolor en las víctimas y sus seres queridos. Las familias de las personas desaparecidas enfrentan una angustia emocional abrumadora, sin conocer la suerte ni el paradero de sus seres queridos. Es un dolor que persiste en el tiempo y que exige respuestas. En este día, honramos la memoria de aquellos que han desaparecido forzadamente y expresamos nuestra solidaridad con sus familias. Instamos a los gobiernos y a la comunidad internacional a tomar medidas concretas para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas y para asegurar la justicia y la rendición de cuentas. En celebraciones del día 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.